¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Géminis, qué vibra son, qué vibración, las que sientes en tu corazón. Feliz mayo, Géminis. ¿Cómo pasaron la luna llena? Bueno, antes de que empecemos, quiero pedirles, por favor, por favor, suscríbanse a mi canal, denle like, aprieten la campanita para que les avise cuando pongo videos nuevos. Estoy empezando a poner videos de mis predicciones a través de la astrología. Entonces, se viene mucho contenido diferente, contenido astrológico, con cartas natales. De hecho, ahorita estoy pidiendo donaciones, propinas, para poder comprar un software de astrología. Pero, mientras tanto, voy a tratar de usar el de Café Astrology o el de Astro Seek. También Astro Dance tiene uno bueno. Y, por si a algunos de ustedes les gusta también la astrología. Y, ok, Géminis, qué es lo que está pasando la primera semana de mayo. Estoy empezando aquí ya luego, luego ver mucho trabajo. Te estás dedicando a algo. O, quizás le estás poniendo los toques finales a algo que ya se acabó. O a un proyecto, el que llevas trabajando, le pones los toques finales. ¿Por qué toques finales? Porque después de eso está la muerte. Entonces, tengo aquí ocho de oros, muerte, luna, juicio y dos de oros. Ok. Ok. So, ocho de oros. Como te decía, algo le estás poniendo los toques finales con la luna aquí. Veo que estás como entre... Bueno, esta carta representa lo subconsciente, los sueños. También pueden ser los miedos, cosas que salen a la superficie. Tal vez esta luna llena te trajo cosas a la luz. Cosas que te hicieron decir, ¿sabes qué? Voy a acabar esto. Voy a acabar este trabajo o este proyecto. Vamos a finalizar todo lo que está ahí y cerrar eso. So, cerramos esa cuenta. La muerte, ¿verdad? Las sierras. Y aquí con la luna buscas otra llamada, juicio. Buscas otro volver a comenzar. Porque siento que esta carta del juicio es este... Bueno, como pueden ver ahí, es para resucitar a los muertos. Y a pesar de que tienes aquí la carta de la muerte, transformación, está invierta. Entonces, es algo que todavía no has acompletado el ciclo de la muerte, por decir. Pero sí estás deseando cerrar ese negocio, cerrar ese ciclo en ese trabajo con los ocho de oros. ¿Y por qué estás haciendo esto? Quizás porque tienes otra cosa que estás tratando de hacer al mismo tiempo. Y aquí lo que está pasando es que está costando tu trabajo tener un balance entre estas dos... Entre estas dos... Entre estas dos fuentes de ingresos. Podemos pedir... Voy a pedir más clarificaciones para esto. Vamos a ver... ¿Por qué? A mí me gusta hacer muchas cosas a la vez. No soy el tipo de persona que... Que diría solo haz una. Pero aquí las cartas están diciendo que ese es el problema, ese es el balance. Eso quiero preguntar... ¿Por qué clarificar todas estas cartas? Salió otra vez la muerte. El diez de oros. Ocho de bastos. A principante de oros. Y nueve de bastos. Ok, definitivamente es necesario que cierres uno de estos proyectos. Que lo termines bien. Que lo cierres. Muerte a eso. Se vuelve aquí a salir a la muerte. Su muerte a eso, Géminis. ¿Para qué? Porque esto te va a traer a tu diez de oros. Te va a traer a tu felicidad. Al final del día, cerrar eso es lo que va a traer más prosperidad a tu hogar. Prosperidad no solo en dinero, pero en felicidad y balance. Balance con la familia. Balance con tus demás actividades e intereses. Ocho de bastos invertido. Aquí veo que si se termina eso, si lo cierras, vas a estar acabando con mucho estrés. Te vas a dar cuenta del verdadero estrés y energía que te está causando. También eso te está impidiendo que tú empieces algo de más provecho. Algo con que a lo mejor te va a ir mejor. Y pues no lo vas a saber hasta que lo intentes. Salió el 9 de bastos invertido. Lo que me dice que has pensado muy bien las cosas. Terminas, tú no terminas nada sin tener algo más. Con qué sustituirlo, ¿verdad? No te vas a quedar con las manos vacías. Siempre tienes un plan. Siempre tienes una salida. Y eso es bueno. Eres muy estratégica, muy estratégico con eso. Y de hecho, tu carta de oráculo de luz es baila, danza con la vida. Haz algo para cambiar tu energía. So, bueno, creo que literalmente lo que esta carta quiere decir es que cuando te sientes con la depresión, depresivo, depresiva, con energía baja. De verdad, para levantar tus vibraciones, una de las maneras, you know, dos maneras. Primera manera más rápida sería ponerte en la frecuencia del amor. So, pensar en alguien, algo que amas. A tu mascota, a tu ser amado, a tu familia, a tus hijos. Y aquí esta carta dice que también bailar. So, simplemente shake, shake, sacar el chi. Eso ayuda mucho a levantar tus vibraciones. Géminis. Y bueno, y también de acuerdo con esta lectura, yo diría que quiere, que está nada más recalcando tu buena habilidad de poder bailar el tango. ¿No? Metafóricamente. De poder bailar con los obstáculos que te trae la vida. Géminis, eres muy resourceful. Eres muy, como que eres un gato que cae en sus pies. Siempre sabes con qué paso dará. Ah, me vas a salir con eso, vida. Ok, vamos a metérselo por acá y de todos modos gozar. O sea, eso me gusta mucho de ti, Géminis. Tienes una biblioteca en tu mente. Sabes dónde acudir para conseguir lo que necesitas. Y eso nos lleva a la segunda semana de aquí de mayo. El seis de bastos. El loco invertido. El diez de espadas. Otra carta que podemos asociar con la muerte. Sacerdotista invertida. Y el ocho de copas. ¿Por qué? ¿Por qué copas invertido? Ok. Bueno, aquí con este tema de los bastos. Que los bastos representan el trabajo. Puede ser el trabajo físico. El trabajo para ganar nuestras finanzas. También los bastos representan todo. El elemento de fuego. Y el trabajo espiritual. El trabajo de luz. Entonces, con este seis de bastos. Y otra vez aquí. Perdón. Estas dos cartas para mí son muy similares. Porque en las dos hay una barrera de bastos. Y la persona en las cartas está enfrente del único hueco que hay en la barrera. Lo que me dice que esta persona está al tanto de sus debilidades. Pero no las señala. No las dice. Y en cambio aún así sale al público. En cambio aún así da su buena cara. Y si se está exponiendo. Por ejemplo aquí. Si se está exponiendo a pesar de tener ese hueco. Una puerta abierta. Puede ser que esté abierta a los peligros, a los ataques. Pero él está con confianza en sí mismo. Y confianza en el universo. En su Dios. Confianza en la vida de que él es protegido. Y creo que con ese tipo de confianza. Es con la que te están pidiendo las cartas. Que camines esta segunda semana de mayo. Que camines con la confianza de que has tomado la decisión correcta. De que tú sabes cuál es la mejor decisión para ti. Tú tienes todos los ángulos del problema. Y no tengas miedo a que esa puerta esté abierta. Ten seguridad dentro de ti. Que todo va a funcionar. Para el bien. Porque has venido aquí a esta tierra. A disfrutar. Y a vivir de esta experiencia humana. So ten fe. Géminis. Esta carta después es seguida por el loco invertido. Lo que me dice que. A pesar de que esta idea de algo nuevo. Está en tu mente. Aún no la ejecutas. Aún estás procesando. Diez espadas es como una muerte. Permítame un momento. So. Lo que iba diciendo era. Que aún estás procesando. Esta muerte. Y el número diez. El uno es comienzos. El cero es final. Entonces siento que. Estando juntos. El uno del otro. El uno y el cero. Es una tensión dentro de ti. De que. Estás. Contemplando. Todavía estás. En la etapa de contemplación. Acerca de este nuevo plan. Quizás estás estrategiando. Y después de esto sale. La sacerdotista invertida. Lo que indica. Bueno. Y sale la sacerdotista invertida. Seguida por el ocho de copas. Entonces aquí lo que me indica. Es que. Hay. Sabes que necesitas cerrar eso. Ese. Negocio. Ese proyecto. Pero emocionalmente. No estás listo. Porque no sabes. Creo que aquí la preocupación. Con el número ocho. Y no. El número ocho son finanzas. De hecho. El ocho. Es el va y viene. Y siento que. Esta es la segunda vez. Que te sale el número ocho. Porque a pesar de que. Este es el dos de pentáculos. En sí. Es un ocho. ¿No? Entonces. Ocho. 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 Ocho ochenta y ocho. Es este. Dar. Y recibir. Y obviamente. Que si vas a empezar algo nuevo. Tienes que. Tienes que dar. Para que crezca. Antes de que te dé los frutos. ¿Ok? Y eso no tiene nada que ver. Con tu valor personal. No estamos. Uno no siembra la semilla. Para ver si les va a gustar. La fruta que produce o no. Uno siembra la semilla. Y le da ese cuidado. Y espera los frutos. Porque sabe que ese es el proceso natural. De una semilla. ¿Ok? So si tú. Empiezas a hacer algo. El hecho de que lo estés haciendo. Y aún no recibes. La compensación. De dinero que mereces. No quiere decir que lo que estás haciendo. Este bien o mal. Todavía no hay manera de saber. Porque no tiene nada que ver con. La calidad. Todavía. Sino que tiene que ver con el. El proceso natural que se toma. Que se toman las cosas. En este plano. En el planeta tierra. En el 3D. ¿No? Aquí la. Aquí. 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 Donde estamos ahorita. Las. Las cosas son densas. ¿Y no? Like. Hacer las cosas. Toman tiempo. Todavía. A pesar de la tecnología. Que tenemos. Todavía. Se tarda mucho. Uno. En hacer. Las cosas. Se tarda. En subir. Un video. Se tarda. En. Grabar. Una movie. Se tarda. Uno. En grabar. Una canción. Te tardas. En hacer. Una pintura. Porque. No se trata. Nada más. De empezar. Un cuadro. De empezar. Un negocio. Se trata. De. De. Comprar. Todo el equipo. Que necesitas. Toda la mercancía. Que necesitas. Se trata. De. Por ejemplo. Si estás estudiando. Una carrera nueva. Si es. Eso es lo nuevo. Que estás empezando. O estás contemplando. Se trata. De. Comprar. El libro. De aprender. Primero. De sentarte. De hacer el tiempo. Para sentarte. Eso es este. Todo lo denso. De. De aquí. Del planeta tierra. Y tener que. Que. Todavía sobrellevar. Responsabilidades. No solo contigo mismo. Por ejemplo. Todavía tienes que comer. Quizás todavía tienes que. Hacerte de comer. Lavar los trastes. Para ya después. Ir a comprar tu libro. O ir al trabajo. Ir a la tienda. Comprar el libro. Llegar. Limpiar. Sentarte. Y estudiar. O sea. Algo que parece. Que solo debería de ser. A y B. Resulta que. Hay. 27 letras. Entre A y Z. Más bien. Y no es. No es así de simple. O sea. Es este. Entre más te tardes. En esta primera fase. De contemplación. Solo ten en cuenta. Que más se va a tardar. El proceso de empezar. Y tú. La carta de luz. De oráculo. Estos. Me encanta cuando las cartas. Hacen esto. Pero. Te sale que no estás. No estás brincando. Porque si ven como el loco. Aquí él. Está caminando. Y él tiene fe. De que cuando pise. Todo va a estar bien. A pesar de que vemos. Creo que se va a caer. Y esta carta de luz de oráculo. Te dice. Leap. O sea. Brinca. Salta. Toma el salto de fe. Es lo que dicen. Aquí. Es lo que decimos aquí. Decimos. Take a leap of faith. Toma el salto de fe. Y te dice. Toma el salto de fe. Brinca primero. Y deja que el universo. Te atrape. ¿Vale? ¿Vale? Oh. Gracias. Es un cake. Y mi hijo me trajo un pastel. Están cortando el pasto. Así que. Un momento. Por favor. Lo voy a comer. Ok. 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 Hola Geminis. Gracias por esperarme. Vino mi hijo a saludarme. Y también. Los. Este. Los buenos hombres del. Manentimiento. Manent. Mal. Malentendimiento. Manent. Menent. Menent. No puedo hablar. Le están cortando el pasto. Así que tuve que esperarme un poquito. Y creo que. Lo puedo escuchar. Que bien. Otra vez. No entiendo. Por qué. Van y vienen. Pero bueno. Tratamos de ignorarlos. A veces siento que son las fuerzas. Como. Las fuerzas del mal. Que cuando empiezas a hacer. Tú mismo. Cuando empiezas tú a hacer lo que te gusta. Tu pasión. La gente que no está siguiendo su verdadero corazón. Se enojan. Les molesta. Y creo que hay que aprender a ignorar eso. A ignorar esas envidias. Porque pues la envidia es ignorancia. Y la imitación es suicidio. Y esa es una frase de Ralph Waldo Emerson. Que me gusta mucho porque si envidias a alguien es solamente tu ignorancia de no saber cómo hacer. De cómo manifestar eso que la otra persona. Eso que estás envidiando. Es solo ignorancia. Si de verdad te pones a investigar cómo hacerle. Tú también puedes obtener eso que envidias. La imitación es suicidio porque al copiar a alguien más matas dentro de ti mismo tu propia expresión de cómo hubieras hecho esa cosa. Y bueno, ok. De regreso aquí a la historia. Y este, gracias por su paciencia. Saben, este. A veces todavía necesito un minuto para meditar sobre las cartas y ver cuál es la historia que se quiere levantar de aquí. En lo que iba aquí es que, ok. Estás todavía un poco lejos de la meta final. Todavía estás lejos de la meta final. Cuatro de bastos es el final, la celebración. ¿A dónde es? ¿Cuál es el final? El final, obviamente, es este que tú seas el rey o la reina. No presten atención, pero él, no presten atención al gender. Pero aquí la meta es que tú seas el manifestador, la manifestadora, el rey de oros. El que, bueno, estamos hablando de esto de los oros que está muy, muy, a mí de estos, esto es el enfoque de mayo para ti. Pero, ¿qué es lo que tiene que suceder antes de que llegues a esa meta? La torre. So, esto es lo que tiene que pasar. Tienen que destruirse unas cosas. Tienes que cerrar lo que ya sabes que tienes que cerrar lo que estábamos hablando acá con el ocho de oros. Tienes que terminar, pasar por esa muerte de ese otro proyecto. La torre es lo que tiene que suceder, eso tiene que derrumbarse, eso tiene que acabarse, eso. La torre es un uranazo, como dicen en la astrología, que es lo que estamos pasando ahorita con un sextil en urano ahorita. Y esto te va a dejar sintiéndote como el cuatro de oros. ¿Y cómo se siente el cuatro de oros? Se siente que tiene muy poquito. Y se tiene que, que lo poquito que tiene, lo tiene que, que no lo va a dejar ir. No lo va a volver a invertir. Y creo que por eso, Géminis, estábamos hablando de que estás todavía en estado de contemplación. Porque sabes que tienes que empezar este camino nuevo, pero estás como que en la desidia. En la desidia de dejar esto. Porque no es solamente un trabajo o un proyecto para ti. Esto tiene peso emocional. Este, quizás cerrar este ciclo significa en tu mente un fracaso. Y te pido que por favor cambies tu perspectiva de cómo lo ves. O sea, es un, emocionate por las cosas de la aventura nueva. En más, emocionate por tu proyecto nuevo. Y no vas a empezar de cero porque llevas toda esta sabiduría de lo que estás cerrando. Para empezar esto nuevo. O sea, a lo mejor tendrás menos plata en el banco, pero, pero tienes mucho en sabiduría. Y es algo que, y no, estamos tratando de cambiar en esta matrix. De cambiar a qué le damos valor. O sea, le damos valor a ciertas cosas y no a otras. Por qué, por qué una mamá con hijos, por qué no recibe un cheque y por qué un hombre en, you know, en la economía de los hedge fund, un hombre que simplemente dice que aconseja a la gente en donde poner su dinero, recibe mucho dinero. Por qué, o sea, cómo, realmente cómo medimos el trabajo, cómo medimos cuánto vale algo. Dependiendo del estrés físico, dependiendo del estrés mental. O sea, creo que tenemos que romper esa barrera de esta matrix. De que, y mucho más en la cultura latina, de que, ah, chingale, chingale, no, de que dale duro, ya ponte a trabajar. O sea, esas cosas tenemos como que, wow, man, like, sí estoy trabajando. Estoy usando los dones que me dieron. Y estoy trabajando, estoy ayudando. Y quizás no lo estoy haciendo de la manera que tú, pero creo que en lugar de preguntarte qué, por qué estoy haciendo lo que yo estoy haciendo. O en este caso tú, estoy, siempre me pongo como en el lugar de los signos. Pero Géminis, creo que deberías de preguntar Géminis. Géminis debería de decir, oye, en lugar de decir, de decirme por qué estoy haciendo lo que, de preocuparte por lo que yo estoy haciendo. Deberías de preocuparte por qué te estoy causando yo tanta emoción, tanta reacción emocional. Porque el enojo es algo emocional. Ok, de vuelta a la historia. So, aquí sale el caballero de bastos invertido. Y también te sale, después de eso, el caballero de copas invertido. Lo que veo que ahorita, aquí las cartas quieren que te enfoques. Enfoques, ahorita, porque el único caballero que sale vertido es esto de oros. So, ahorita Géminis, tu enfoque es tus finanzas. Tu segunda movida. Ahorita, esto es lo que merece tu tiempo y tu energía. Es lo que te va a ayudar a después poder tomar acción en estas cosas más sentimentales que quieres. Entonces, veo aquí que la vida te está ofreciendo un nuevo comienzo espiritual, un nuevo comienzo en otro trabajo. Pero tu trabajo es decir no y de hacer lo que sabes que te va a hacer feliz a ti. Porque te sale la carta del sol invertida. Eso me dice que no estás, tienes que tomar la decisión que te va a hacer feliz a tu ser verdadero. A quien realmente eres. Y si tú haces eso, sí, a los demás quizás les cause una... No les guste lo que estés haciendo, Géminis. Pero si ven después, aquí, cuando empieza a llegarte el dinero, cuando empieza a llegarte el éxito, a través de las cosas que a ti te gustan hacer, Géminis, es cuando el mundo va a decir, bueno, quizás hay esperanza para mí también. Quizás si yo me pongo a hacer lo que realmente me gusta, también voy a poder florecer. Y no tengo que hacer, no tengo que tomar los caminos garantizados. O sea, garantías, garantías. Todos quieren garantías. Y no, creo que hay cosas en la vida que, creo que todo en la vida no puede tener garantía. Sale una carta aquí, sale el principiante de espadas y invertido. Lo siento un poco fuera de lugar, como que... No necesitas de otras ideas nuevas. Tú ya sabes lo que tienes que hacer para este dinero. O sea, tú ya sabes, ya tienes la idea, ya sabes lo que quieres hacer. Pero aquí veo que hay como que un conflicto de que, ay, si va a funcionar, o mejor le hago así, o mejor... O no dejes entrar como opiniones... Discernir muy bien qué opiniones dejas entrar a tu mente, a tu corazón. Porque si entra por un oído y se convierte en un pensamiento, tus ojos lo pueden hacer realidad. O sea, tu perspectiva. Así que, aquí, oráculo de luz. Bueno, como ahorita acabo de hacer las últimas dos semanas de mayo un poco juntas, voy a hacer las dos cartas. Que es... La rosa que nunca para de florecer. Una vez abierta. Recuerda que todo lo que te pasa es a tu favor. Y la otra carta es hermandad de la rosa. Belleza, devoción, sacerdotista, mística, maestra. Entonces, quizás, las mujeres que están viendo esto, a lo mejor estás queriendo explorar algo místico tuyo. A lo mejor quieres explorar algo que no es una carrera o un oficio tradicional. Quizás en algún tiempo sí lo fue. Y tal vez tú eres quien lo puede volver a hacer. Quizás te gusta hacer aceites. Aceites de rosas. Pociones de rosas. Magia con rosas. Algunos de ustedes han leído el libro de Brida de Pablo Coelho. Me gusta mucho ese libro. Lo leí la primera vez. Creo que tenía 16 años. Y ya... Lo estoy leyendo ahorita otra vez por cuarta vez. Y no puedo creer que hay tantas cosas que no... Yo no me había dado cuenta que ese libro es como un manual para cómo quiero vivir yo ahora mi vida. Y ahorita no sé cómo es que hay muchas cosas que no capté. Como que, no sé... Es un buen libro de Pablo Coelho. Es un buen libro. Lo recomiendo. Y... Ay, Géminis. Esta lectura, pues, ya se me hizo un poco larga. Vamos a hacer una tirada más para ver... Esto de Urano. Todos estos tránsitos de Urano me tienen muy intrigada. Quiero ver con qué consejos tiene para ti ahorita en esto. Y para mi canal, saben, quiero hacer una... Quiero hacer este tarot largo de las predicciones del mes. Y también quiero hacer... O sea, y luego para el resto de las semanas del mes, que típicamente son tres. Entonces, quisiera hacer una de... Una semana como de amor y la otra semana de como un check-in. Como cómo estamos. Y otra vez otra de amor. Eso es lo que me gustaría hacer eventualmente. Conforme voy haciendo YouTube más parte de mi vida, mejor viene mi horario. Y no tengo tres trabajos. Y este es uno de ellos, aparte de ser mamá. En realidad creo que son cuatro trabajos. Así que si te ha gustado lo que viste hoy, si ha resonado en tu corazón, por favor dale like. Es la manera más fácil de apoyar mi canal para que pueda yo poder ver los frutos de esto. Porque pues hasta ahorita, en estos... Creo que ya llevo cinco meses haciendo esto. Pues sí, no he recibido nada a cambio. Ni siquiera sé quién me está viendo. No sé cómo les afectan las lecturas. Si les gustan, si no les gustan. La verdad, creo que solo he recibido tres comentarios en todo mi canal. Y me gustaría saber cuál es su opinión. No sé. Gracias. Y vamos a preguntar. Ok, ¿qué es lo que necesitamos saber para estos cambios que trae Urano? Por favor. Nueve de copas invertido. Caballero de oros invertido, que es la segunda vez. Y reina de oros invertido. So, nueve de oros invertido en esta carta me dice que no estás tomando en cuenta todas las posibilidades y las ganancias que puedes. Entonces, creo que entre más te enfoques en las ganancias de esta nueva aventura, más es probable que lo empieces. O sea, que más vas a matar esos miedos. Noche de oros, caballero de oros invertido. Esto, lo que está bloqueando que traiga tu dinero es no empezar. Estar en estado de contemplación. Te sale también la reina de oros invertida. Las voy a poner así para que las puedan ver bien. Pero, pues, te sale la reina de oros invertida. Y, pues, sí, o sea, la reina de oros es, pues, una mujer. Es representación de creación, de empezar. Aquí con el verde veo que es ahorita el tiempo de empezar. Porque es, de hecho, astrológicamente mayo es el mejor mes del año. Y el verde es representativo de Tauro, de temporada Tauro en la que estamos ahorita. O si necesitas una señal de cuándo empezar, ahorita, en mayo, ahorita. Estés como estés. Aunque estés con, you know, poco dinero en el bolsillo, ahorita es el tiempo de empezar. Uno, dos, tres. Tres tierras aquí. Pasado, presente y futuro. Con la creación. Ya se puso un poco rara la canción. Bueno, Géminis, gracias por estar aquí. Prendan la campanita para que les avise cuando haga la próxima semana mi lectura de amor. Gracias por, ya, gracias por los likes. Namaste. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!